¿Qué es la competencia de videojuegos? Para tener una mejor dimensión, pensemos que el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid recibe en promedio 69 mil espectadores por partido. Aunque la consultora Deloitte estima que este año los eSports generarán a nivel mundial ingresos de solo 500 millones de dólares, su potencial es tal que para muchos representa una mina de oro publicitaria, pues sus aficionados son propensos a realizar compras de diferentes productos durante la realización de los juegos. Profesionalizarse en los deportes electrónicos quizá no sea una mala idea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!